Noticias al Momentum A través de Twitter, el senador morenista Ricardo Monreal calificó de fugado al gobernador y criticó al Congreso local de Tamaulipas por no sustituir y haber mantenido en el cargo a Francisco Javier García Cabeza de Vaca. En tanto, integrantes del PAN y PRD calificaron la decisión del juez como inconstitucional, persecución política y golpeteo contra la oposición. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, informó que ordenó congelar las cuentas de 12 personas físicas y 25 jurídicas relacionadas a la red del gobernador de Tamaulipas. Señaló que se investigará si de la red de Francisco García o del gobierno de Tamaulipas se financiaron de forma ilícita campañas electorales. Ante la presunción de fuga de Cabeza de Vaca, el Instituto Nacional de Migración, a solicitud de la FGR, emitió una alerta migratoria a nombre del gobernador de Tamaulipas para vigilar sus movimientos de entradas y salidas del país. El gobernador es señalado por las autoridades por su presunta participación en los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada. El pasado 30 de abril, la Cámara de Diputados aprobó el desafuero de Cabeza de Vaca. Ese mismo día, el Congreso de Tamaulipas rechazó homologar la decisión. En otras noticias internacionales, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pidió al primer ministro de Israel llevar a cabo una desescalada bélica significativa en los ataques contra el territorio palestino. Sin embargo, horas después, Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, advirtió que está decidido a continuar con la operación militar en Gaza. Estoy decidido a continuar esta operación hasta que logre su objetivo, devolver la tranquilidad y la seguridad a los ciudadanos de Israel, aseguró. Desde el 10 de mayo, en el intercambio de ataques, han muerto 227 palestinos. 64 eran niños. Por el lado de Israel, han muerto 12 personas.